Gracias por continuar con nosotros, estamos súper satisfechos con esta entrevista de este día. Raymond Pozo y también Frank Perozo están con nosotros y seguimos compartiendo con ellos. Así es. Líder, coménteme lo de lo Tomás, si tenemos un chance de nuevo. Yo vi que un señor escribió un libro ahora recientemente sobre la saga. No sé si eso motivará a Archie López, que es el dueño de ese proyecto y de la mayoría de las películas en las que hemos estado, pero no tenemos ese contacto ni esa información. Raymond, ¿qué deja más? ¿La televisión tradicional o el cine? La televisión tradicional a mí. Me gusta más, deja más y no es porque, te voy a decir una vaina, la gente dice, tírenlo periódico en un número, que se ganan tantos millones de pesos, pero no calcula que te decuentan la mitad de impuestos y que te la dan con cuatro partes. Entonces, ¿qué es lo que tú estás ganando? A veces una gira nos deja a nosotros más que una película, lo que pasa es que esto es una pasión. La televisión nos deja más y nos apasiona más, nos gusta más porque trabajamos con la actualidad en estos momentos. El cumpleaños de Sammy, pues, ¿qué hace a Sammy? ¡Ay, Sammy! Sammy no lo ha llamado porque ustedes superan los dos con esa invitación, a Sammy y a Sonia. Yo espero que a él le guste. Alguien me comentó una vez que a él sí le gusta a los que yo le invito, pero que no soporta que Miguel le invite a Sonia. A propósito de esa invitación que ustedes hicieron, en las redes sociales eso fue viral. Se hizo viral. A propósito de... Como siempre. En el instante que la estábamos grabando, alguien subió una foto y se hizo viral. Y se hizo viral. Y sale el domingo y la gente seguro piensa que eso pasó este domingo a las ocho que salió. Ay, yo no me lo pierdo. Es el cumpleaños de Sammy. Usted mencionó, la pregunta va para los dos, la palabra impuesto. Que le quitan la mitad de impuesto. Más de la mitad. Uno no está trabajando, uno no está trabajando para que le preten algo. ¿Qué opinan ustedes de la situación económica que tiene República Dominicana? Ahora mismo tenemos un gobernador del Banco Central que dice que la economía ha subido 6,9. Pero para él... 6,9. Para él... Usted, la suya no ha crecido. Pero es que yo no entiendo, porque es como te digo, a mí me pagan 50 pesos, 50 mil pesos. Si me lo dan en un cheque, yo tengo que dejar de una vez un 18%, pero a final de año... Recuérdate que tú debes un 25%. Sí, que tiene que pagarlo. Entonces no está trabajando por un 40% de lo que le dicen a uno. No es mentira. Esto es tan... Esto es una perspectiva. Esto es falso, todo lo que se está diciendo. Una falsa realidad. Pues no oye, que para la canata navideña hay 17 mil millones. Ah, para el salario número 13. Pero que nos den un millón a cada gente que somos 11 millones y le queda cuarto a ellos. ¿Verdad? Bueno, no es negocio, Bolívar. Ah, pero entonces no va a haber mentira. El sistema de negocio. Pues están hablando de mentiras. Claro. Pero... Está difícil la situación. Cuánta falsedad. Sí, sí, sí. Está difícil el país. Ahora mismo, por más que queramos verlo, yo siento que estamos viviendo en una burbuja. Sí, sí, sí. Estamos allantándonos. Estamos allantándonos, yo creo que sí. Aquí estamos sobreviviendo. ¿Y cómo impacta eso en la industria del cine? Por ejemplo, el año pasado me dicen que la cosa iba mejor para la búsqueda de patrocinadores, de inversionistas. O sea, este año se ha sentido producto de eso. Sí, sí, se ha sentido, ha habido un retroceso, ha sido bastante cuesta arriba. El poder, incluso la gente te dice, no, porque la gente del cine está, la tiene, se le está yendo bien. No es como, no es como parece. Bueno, de la ley de cine se dicen muchas cosas. Sí, la ley de cine no, la ley de cine está funcionando bastante bien, pero la inversión no es tan fácil conseguirla. No todo el mundo quiere apoyar, es decir, si nosotros dicen que del 25% que una empresa paga de impuestos pueden ser dirigidos hacia hacer una película, no existe una sola empresa que haya dado el 25%. Lo que más ha dado una empresa ha dado un 2% o un 3%, multinacionales. Es decir, que al final de cuentas los impuestos siguen manejándolo el gobierno y nosotros pagándolo. Bueno, y muchos de esos impuestos son tragados por el cáncer de la corrupción. ¿Qué piensan ustedes de la corrupción? Bueno, que hay mucho corrupto, hay mucho cáncer. Bueno, el cáncer no se cubra. Duele bastante, porque a mí me duele ver que es tan, vamos a decir, tan obvio. ¿No entiendes? Como muy descarado. Muchas veces aquí yo quisiera ver dos o tres presos. Yo quisiera ver, yo quisiera un poquito más de mano dura con esa, menos impunidad. De verdad, que definitivamente. Hay mucho clasismo, aunque se diga lo contrario, existe clasismo, existen poderes que aplastan al que no puede. Cuando uno a veces que tiene su chin de voz, le duele tanto. Cada vez que yo bajo al barrio o veo o voy a mi campo, que veo la diferencia y veo el maltrato y veo el abuso de la forma en que los dirigentes se dirigen a lo que se hallan tan fácil con un picapollo y con un galón de gasolina y después se burlan en su cara. Eso duele. Eso duele cuando un pobre comete un error hasta por necesidad, como el abuso es tan implacable, que no sucede lo mismo con otra clase. Eso duele. Eso, uno quisiera tener otro tipo de poder. ¿Y la reelección es un tema que ustedes le dan mente a la reelección? Bueno, aquí se ha vivido de la reelección toda la vida. El que diga lo contrario está mintiendo o que diga que no va, luego va. ¿Cuántos años duró Trujillo? ¿Cuánto duró Balaguer? ¿Cuánto duró Lionel? Aquí hay funcionarios, que eran funcionarios cuando Trujillo y todavía lo son. Y todavía están en el palo. Es una burla. El que quiera cree lo contrario de lo que dicen es porque quiere. Se está engañando. Sí, pero es una mentira todo. Es una falsa. Bueno, volvemos a la película, a Cleón. La agenda que sigue con este estreno. Referíamos antes de volver al aire que tienen también proyecciones simultáneas, bueno, fuera en Miami, en Puerto Rico, en Nueva York, etc. ¿Allí solamente se va a proyectar o hay una premiere? No, no, hay... Esta película, se han abierto puertas que nunca se habían abierto en ninguna película en República Dominicana. Todo empezó con Colau. Colau tuvo exhibición en varios países, pero lo que ha pasado con Que León ha sido una cosa impresionantemente positiva. Más de 18 países. Entonces, la película va a Italia, va a España, va a Suiza, va a Europa. ¿Y ustedes van a estar en cada ciudadano? Esperemos, pero no... Simultáneo vamos a tener el estreno de Que León. Primero estrenamos en Santiago. La película va a estrenar, la primera va a ser en Santiago. Después va a ser aquí en Santo Domingo. Al otro día viajamos a Puerto Rico. El día 6 se estrena en Estados Unidos completo, lo que es Nueva York, Miami. Y simultáneo con Panamá, Bolivia y todo lo que es Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil. Se han abierto muchas puertas, principalmente México, que es un mercado bastante difícil. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Bueno, yo creo que deseárselo está de más cuando hay tanto talento en un solo producto. No, le hace falta la suerte, necesitamos suerte. Tiene toda la suerte del mundo. Tenemos la gracia de Dios. Y una oportunidad también de llegar a tantos mercados. Así es. Dios los va a acompañar. Sin duda, sin duda, estamos seguros. Así que éxito y gracias por estar la invitación. Vuelvan pronto por acá. Cuando quieran, podemos hacer una chelcha. No meten en nóminas. Vengan a bailar un día, ya que... Ustedes bailan bien, ustedes bailan bien. Pero tú no has visto a Raymond bailar. Muchachas. Pero lo has visto en personajes. Pero eso es... Es lo mismo, es lo mismo todo. Me viene a la mente como usted se despatilla cuando está haciendo el personaje del cabo a su lado. Claro, y tubérculo. Tú no viste el sabor que tiene tubérculo. Tréganos un trabalengua para la próxima. ¿Ya usted no está haciendo trabajo? ¿Qué no? No, pero hace mucho que no. Pero no vamos a poner eso. Póngase a los suyos. Eso fue lo que detonó el real Raymond y ese talento que conocimos todos a partir de ahí. Hay que recatar el trabajo. Gracias, un placer que nos haya acompañado en esta entrevista. Señores, vamos a una pausa. O sea, las puertas del despertador están abiertas para ustedes. Así que cualquier otro proyecto. Si quieren venir un día a Fran a cocinar y usted, Raymond, a bailar y nos trae de una vez a Miguel también. Venimos. Que nos pongan en nómina también. En nómina. Ahora, Fernando, es un poquito duro. Rosa. Bueno, me dijeron que le fue bien a usted cuando grabó el esposo. Rosa. Rosa, déjalo ahí. Vamos a la pausa. Tras la pausa, tanto Luis como Laisa nos van a poner en salsa, señores. ¿Ustedes saben por qué? Porque siguen con su intensivo de baile en Solo Minutos. Gracias. 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 Gracias.